Está dentro de las demandas regionales la preservación del seso Zico y es así que ha llegado el ministro. Hace un mes atrás aproximadamente hemos tenido una reunión abierta, ha participado inclusive la prensa. Ahí nos hemos dado tareas para podernos reunir con los técnicos y sacar las resoluciones. Ya nos hemos reunido con los diferentes sectores, incluido FEDECOMIN, ya se tienen las resoluciones. Ya lo tenemos en limpio y hoy vamos a presentar una nota por intermedio del gobernador para que le pueda convocar al ministro y podamos debatir las resoluciones que nosotros tenemos respecto a la preservación del seso Zico y el propósito. No solo la preservación sino también ahí está Jarachipampa por ejemplo. Entonces son temas muy importantes, hoy en el transcurso del día se le va a entregar esa nota para ya poder, repito nuevamente, debatir y tomar las decisiones en cuanto a la preservación del seso Zico. ¿No tendría que haber un hundimiento masivo en el seso? Porque sigue habiendo hundimiento. Se ha comentado aquello, ha habido denuncias, son 11 hundimientos si no me equivoco que ya se han denunciado. Entonces no se puede seguir permitiendo que se siga trabajando por encima de la cuota 400 y esto está dentro de las resoluciones. Por ejemplo, también una de ellas, ya no dar las tornadillas como actualmente se da como volantes. Está también dentro de las resoluciones. Y en ese lado son las resoluciones muy importantes y esperemos que todo aquello sea cumplimiento, como se ha comprometido el ministro de minería en su momento, pueda cumplir. Solamente de esa manera vamos a poder nosotros preservar el seso Zico. La colaboración, el apoyo, la parte técnica de la universidad ha sido muy importante. Entonces en realidad son las resoluciones técnicas, nada políticas.